Este es uno de los apartamentos laterales, el piso 15 que está cerca del apartamento mío. Entonces, uno entra por aquí, este es el salón, es bastante amplio, aquí, esta es la pared con un espejo, este sofá y aquí hay un televisor, entonces esta es la vista, aquí hay una mesa que está acá arriba y esta es la vista, es una vista muy bella, no es frontal, pero es una esquina que da completamente hacia el mar, es muy bonita la vista. Después hay otra ventana que da la ciudad y la cocina, la cocina con una nevera así grandísima para poner mucha comida, un horno, esto sí que yo no tengo todas estas cosas, ok, lavaplatos, todo lo tengo aquí. Aquí seguimos, aquí seguimos al dormitorio, es bello, es bello, es bello. El dormitorio, esta es la cama, que también es muy bonita, y este es el baño, muy grandote, es bello, con su bañera, y un mar muy muy bonito, y un espejo, que ahí me veo yo, adiós. Aquí tiene lavadora y todo, oye, esto es bien bueno, hasta peso hay aquí, ve, y hay storage, y mesa y plancha, yo no tengo tanto espacio, bien bueno, de verdad es muy bonito, y el baño, es bellísimo, es bellísimo, y aquí tiene closet, bastantes closet, y una vista muy bella, el cuarto sí da una vista para Tel Aviv, mira, ve, aquí está la vista Tel Aviv, estos dos edificios, del dormitorio, del baño, del dormitorio, es bien grande, bien grande, entonces después, seguimos aquí, y entramos al otro baño, que es un baño muy bueno, también muy lindo, con su mármol, con su mármol, y una ducha muy bonita, muy bonito eso. Y aquí hay otro dormitorio más chiquito, para los morochos de ustedes, ¿no? y aquí está, una biblioteca, de verdad, hay un televisor, esto es muy bello, la verdad que, el apartamento mío está como desnudo al lado de este. El baño es muy bonito, porque tengo una luz, una luz, una luz, una luz, y el accesorio, el accesorio, aquí hay un entrante, también, como un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un tipo de cosas, y esto es lo que necesito. Este es como un segundo baño, que se mantienen aquí, como un cuarto, un cuarto, un cuarto. Si, aquí también hay un bar, o algo así. Sí, pero hay mucha almacenamiento y almacenamiento, porque no tengo esto, necesito comprar algo. Y lo dejaron completamente, ¿no? ¿Eh? Lo dejaron todo. Sí, la televisión, todo es para usar, solo para ir y dejarlo. Sí, sí. Y ahora la puerta está cerrada. Sí, no, no. ¿Quieres que me aporten? ¿Quieres que me aporten? No, no. No, no. ¿Quieres que me aporten? No. Gracias.